hola hola buenas tardes mi gente como están aquí me encuentro en walmart para que vean estoy entrando a walmart y vengo saliendo de la oficina y quiero contarles algo hoy publiqué sobre la propiedad en varios lugares que fui a visitar a la isla de ometepe y me escribió una persona con un número de panamá y de pronto indagando un poco la persona dice ser de nacionalidad china y mostró interés en la propiedad pero de pronto la gente es bandida y más que todo los chinos porque quieren ofertar por las propiedades a precios bien bajos entonces comenzó a indagar comenzó a preguntar ciertas cosas ya le respondí y le dije que ya había hablado con mi cliente para estar abierto pues a recibir alguna oferta así es que vamos a ver si esto se traduce en algo real y concreto para ver si ya comenzamos a realizar algún tipo de proceso con con esta propiedad en en la isla de ometepe la 22 manzanas así es que ahí les contaré vamos a ver cómo avanza y se desarrolla todo dios primero pues se logre concretar algo así que igual ahí les sigo contando cómo cómo se va desarrollando siempre mi negocio y bienes raíces y les digo como siempre cuídense